De otro tema relacionado con el clásico, el ambiente, el entorno, la no violencia. Y otra vez yo hago un llamado, que el clásico sea blanco, que el clásico sea en Santa Paz, que vayan las familias, que vayan los niños, que si van los grupos de animación, que se comporten, que entiendan que esta es una competencia, no es una guerra, no hay enemigos, hay competidores que están buscando lo máximo que es el campeonato. Y aquí, bueno, qué bueno que hay dos equipos que buscan el campeonato, pues es mejor para todos ustedes y para la ciudad, ¿no?